Hola chicos, bienvenidos a mi canal Cibernautas TV Como les quiero contar, estoy en el centro de Lima, específicamente en Gamarra Fui a comprar unas zapatillas para el diario Y me encontré con estas hermosas zapatillas, como las pueden ver El problema fue que estas zapatillas son nacionales Y son super simples Son armadas Entonces, las llevé ante un señor que es especialista cosiendo las zapatillas Como pueden ver en la imagen, el cosé todos los modelos que compran ahí Con esa máquina, es una máquina enorme, si la pueden ver Es enorme Como pueden ver, alrededor de la suela comienza a girar y a coser Y poner el hilo de acuerdo a la suela Chicos, no se olviden también de suscribirse a mi canal Para seguir subiendo contenido con ustedes Y comentenme que quiero decir Esas zapatillas ya las había cortado con una pequeña cuchilla alrededor para que entre el hilo Si es que no tiene la marca Pero si tiene la marca o la línea donde puede ir el hilo, normal Solo la pone a la máquina y la cosen En el caso mío tenía la marca Pero muy superficial Entonces, él agarró como una pequeña cuchilla Ahorita van a ver Y lo va a cortar Para que así pueda coser perfectamente Ahí está Ahí está con la cuchilla Ahí está con la cuchilla Como pueden ver Ahí está con la cuchilla Superficialmente Tampoco lo que está haciendo fuerte Ahorita te veo acá Mis zapatillas Zapatillita A ver como Y el precio de la cocida Me costó 6 soles Todo depende de los zapatillas Vamos a ver donde venden este tipo de zapatillas Es un camarada Yo les puedo dar la ubicación exacta Y déjenme en los comentarios en la parte de abajo Son súper económicas Para el diario Para salir Para correr Esas zapatillas Si no me equivoco Me costaron 35 o 25 No me acuerdo Los zapatillas Con los zapatillas Con los zapatillas Se da un tiempito Y sí Hasta ahora los tengo Y sí No me acuerdo No tenéis problema Con este tipo de zapatillas Super cómodas para caminar Ahí les estoy enseñando Ahí un poquito se salió Del borde Ya vayamos a ver Pero al otro lado Pero perfecto Y porque ahí estaba enamorada de nuestra Me encanta Se ve cómoda Pues caminando Te pesan Liviana Son zapatillas nacionales Todas son nacionales Y quedó muy bien Gracias a todos Suscríbanse ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.